El 2 de septiembre pasado el Shopping Mariscal Antiguo Mariscal López Shopping cumplió 20 años de su inauguración, rompiendo en ese momento el monopolio de centros de compras ocupado por su ahora vecina, Villamorra Shopping. Este nuevo aniversario lo recibe ultimando detalles en su segundo edificio, el cual se conectarán con puentes aéreos y subterráneos.